La alimentación en cuyes Para la alimentación de cuyes existe tres tipos de sistemas de alimentación, entre ellos existe solo forraje, solo concentrado y lo más importante la mixta. La alimentación mixta se conoce como forraje y concentrado, de hecho el aporte de concentrado no es permanente, cuando se realiza puede formar un total del 10% en la alimentación total. El mejor sistema de alimentación para cuyes se logra brindándoles una mezcla de gramíneas y leguminosas, estos forrajes después de cortados deben airearse a la sombra de 18 a 24 horas con una buena ventilación, para evitar problemas de hinchazón o timpanismo. Los cambios en la dieta deben hacerse gradualmente.